Lo primero es no dejes de luchar por el sueño que tienes. Primero que no se rinda, que ponga todo su empeño. Todo lo que hagan, lo hagan con mucha pasión. Las mujeres que están iniciando, que tienen todo el sueño de hacer mejor las cosas y de cambiar el mundo. Decirles que lo van a lograr. Lo más importante es que se vean los obstáculos como un reto, como un reto en la vida. Me gusta mucho la apertura que actualmente tiene el mercado para con las mujeres y me refiero en todos los ámbitos. Ante ese crecimiento, no nos olvidemos nunca de las mujeres que vienen atrás. Y me refiero no solo a su alrededor, sino a las mujeres de las generaciones que vienen atrás. Olvídense de la pregunta que me acaban de hacer de los hombres, hay más hombres. No importa, no importa, hay que capacitarse. Eso es lo que teníamos que hacer, realmente. Creo que siempre debemos de luchar para obtener, como tú y yo nos dices, pues un lugar, un lugar, pero no por ser mujer. Un lugar por su capacidad, por tu responsabilidad, por tu trabajo. El paso que ya dieron mujeres muy importantes en la porcicultura, en la medicina veterinaria, en enfermedades, nos han dejado un legado importante y lo van a lograr. Luchar por lo que uno quiere, es lo que te pudiera decir, no sé, no sé si eso inspire o no inspire, pero es el consejo que yo le pudiera dar a las mujeres. Y que se vea como una oportunidad de que después de exaltar ese reto, ese obstáculo, vas a tener mucho aprendizaje y sobre todo tú vas a crecer como persona. Creo que lo que mejor le puede decir a alguien que ya tiene décadas en esta parte de la porcicultura es, sé tú misma. Tenemos que ser nosotros primero con nosotros, o sea, estar bien con nosotros para poder dar lo mejor al mundo. Si hoy trabajamos para fortalecer a las mujeres en el sector o en donde estemos, vamos a tener un mejor futuro para las generaciones que vienen. Creo que tenemos mucho que hacer todavía en este mercado. Y claro, puedes, puedes hacer mucho, puedes aportar y lo único que hace falta es empeño, dedicación y ser honesta, honesta contigo, con tu equipo y crecer. Hay mucho que hacer. La industria no es solamente de hombres, también habemos mujeres y hacemos las cosas muy bien. La industria no es solamente de hombres, también habemos mujeres y hacemos las cosas muy bien.